¡Gracias! Ismael, he visto que me ha apuntado. Iba directo. Iba directo. Ha sido queriendo. Ha sido queriendo, vaya. Vamos a jugar un juego que se llama Inglaterra del País. El equipo uno es España. Lo que hemos dicho antes. El segundo es España. El segundo es Portugal. El segundo es Portugal. ¿Veis? Hay alguien que se ha quedado de Argentina, uno de España, de Brasil y otro de Portugal allí. Delimitadas por cuatro colos, que es vuestro territorio. Bien. El juego consiste. Lo vais a empezar por retear libremente. Individual. Cada uno por cualquier lado. Y ahora yo digo España. Y España tiene que guiar al máximo número de batallantes, por así decirlo. El primero y los otros tienen que enterrar y meterse en su territorio invadido. Empezamos con cincuenta vidas. Dependiendo de los puntos que hayamos hecho en juego anteriores. El va a ser más cerca. Uno empezará con sesenta. Otro con cincuenta y cinco. Por cada soldado que entra en su territorio es una vida mía. Se hace el recuento que han entrado cinco o cinco mía. ¿Vale? Si vamos a ir metiendo de variantes. Podéis meter como muchos profesores. Que estará con la línea por aquí para que nos entreguen. Los batallantes, por así decirlo. ¿Vale? ¿Entendido? Va a ir corriendo para el resto de todo el pabellón individualmente. Igualmente. Y le vamos a ir metiendo variantes luego. Argentina y cuatro brasileños. ¿Están las banderas puestas? ¿Pasa parte? O sea, no. El banco va por ronda. O sea, que se me pillan la altura de la ventana. Siguiente. Rubén. 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 ¿Vuestra bandera cuál es? ¿Vuestra bandera? ¿Vuestra bandera? ¿Vuestra bandera? ¿Vuestra bandera? ¿Vuestra bandera? Y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy. El día de hoy, 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 el día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. 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 El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. El día de hoy, el día de hoy. El día de hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! Hay que ir a correr mi pegado aquí. Creo que eres el único que puede hacer. ¡Ay, dejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tira, mira! ¡No va a la gente, eh! ¡Echo va a comer! ¡Oh! ¡Ay, dejo! ¡Uy! Eh... Venir para acá, creo que era la puntuación. ¡Oh! ¡Ay, la puntuación! ¡Sí, la puntuación! ¡Sí, la puntuación! ¡Sí, la puntuación! ¡Sí, la puntuación! Me dijo que siempre tiene la mano. Me dijo que siempre tiene la mano. Eh... ¿Qué? Ponelo, ponelo ahí. ¿Todo ahí? ¡Aquí, hombre! ¡Aquí, hombre! ¡Pon su cara! ¡Si no estongo! Ya ha terminado Cristiano Ronaldo de sus pasecitos de balonmanos. Y ya vamos... ¡Bien! En cuarto lugar, con 27, Brasil. ¡Bravo! ¡Bien! 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 En tercer lugar... ¡España! ¡Bien! ¡España! ¡España! ¡E! ¡Bien! ¿Quien pensáis? ¿Por tu paro argentino o por la base? ¿Y hay malditos de los indios? ¡Vamos! El primero y ganador, Argentina ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh! Que solamente quería comentar un par de cosas. La primera.